Y vamos a hablar de algunas historias que se han estado trabajando en la página de Univision Noticias, ¿no es así? Sí, bueno, unas historias un poco trending que han encendido las redes. Por eso es que esta semana una madre en Alabama contó a sus usuarios, muy pocos, unos usuarios normales, que había decidido darle una selección a su hijo. Su hijo de 13 años había empezado un poco a alardear de que siempre vestía de marca y un poco a hacerle bullying a sus compañeros de escuela que llevaban ropa más básica, ¿no? Pues la madre lo ha llevado a comprar ropa al Goodwill, ¿no? A la beneficencia, le ha dado 20 dólares y le ha dicho, con estos 20 dólares tienes que comprar la ropa para toda la semana y tienes que ir a la escuela vestido así. Bueno, esto ha desatado, o sea, hoy tiene más de 600 mil likes esta historia y se ha compartido más de 200 mil veces. Es una historia particular porque ha generado mucho debate entre los padres. Es un castigo legítimo, hizo bien la madre, es una lección que se debe dar. ¿Castigo o no fue tanto castigo? Claro, pero un poco había gente que decía que lo estaba denigrando y ha sido muy interesante ver cómo los padres se han enfrascado en un debate de si la madre lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Gracias. 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 Gracias.